Y esto es solo todo lo que quiero para esta Navidad Por ahí vi unas carillas que dijeron así de Ay, es que no lo entiendo Portugués, exacto Basilio es internacional Es de tu presidio Me dejó loco la chispa Por eso ya no la entendíamos No, esta canción La compusimos, es muy linda Como escucharon, entonces Pues ahí, la pueden escuchar Yo sé que en las cenas de Navidad Ponemos muchos villancicos Entonces pues ahí les recomiendo uno más Para que lo pongan en su cenita de Navidad ¿Cómo se llama? Ya es Navidad ¿Cómo se llama? Gracias por ver el video.